Despertar en el frío abismo de tu ausencia ¡Me robó el corazón! ¡Santiago Huespe! ¡Bravo! ¡Estás loco, tío! ¡Como una cabra! Pero bueno, qué sorpresa Qué sorpresa La verdad, más me hubiera sorprendido que no estuvieras aquí Bienvenido a México Espero que te trate tan bien como a nosotros Ya lo estás haciendo Venga Me ha recibido con los brazos abiertos Gracias, Miguel Miguel Ángel Qué pasó hijo, cómo estás? Bien pa, qué onda Necesito hablar contigo Nos tomamos una copa en el lobby Gracias, pero mañana tengo un examen ¿Examen? ¿Volviste a la escuela? Bueno, primero tengo que aprobar materias atrasadas en Extraordinarios En esa santo Te felicito, me tienes muy impresionado Bueno, todavía tengo que pasar No te quito mucho tiempo Esto es muy importante Quiero que nos volvamos a llevar bien como antes ¿Como antes? ¿Que alguna vez nos hemos llevado bien? Esto es un viejo Tal vez te lastimé Tal vez no debí meterme con tus relaciones Pero dame un poco de crédito Lo hice pensando en ti por tu bien Lo de Nora, mira, no estoy de acuerdo Pero en determinado momento Créeme que lo hubiera podido pasar Pero lo de Lucrecia Por favor, yo no sabía que era tu novia ¿No? Por favor, papá, si tú lo armaste todo La contrataste para que anduviera conmigo ¿Cómo te atreviste a jugar así con mi vida, eh? ¿Pero qué estás diciendo? Yo jamás la contraté para que anduviera contigo Por favor ¿Qué caso tiene que lo niegues ahora? Y en que aceptaste que andabas con ella, ¿no? Sí, 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 anduve con ella Pero yo no sabía que Lucrecia era tu novia No, claro que sabías Nora me lo dijo todo ¿Nora? Sí, Nora Claro Nora ¿No te das cuenta? Nos vieron la cara Caímos redonditos Nora juró vengarse de nosotros Y lo logró Yo no supe que eran primas Hasta que fui a buscar a Lucrecia, su departamento ¿Primas? ¿Eran primas? Sí, nos confundieron Nos enredaron Bueno, hasta el choque fue planeado ¿Cuál choque? Yo conocí a Lucrecia porque un día me chocó en la calle Luego, bueno, pues me sedujo Te digo que yo ni siquiera sabía que andabas con ella, hijo No Estaban de acuerdo desde el principio No, 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 papá, ¿cómo crees? Hijo Mira, yo no sé cómo hayas conocido a Lucrecia Pero te aseguro Que no fue por accidente Y luego tuve que darle dinero Pero no para que anduviera contigo Sino porque me chantajeó con decirte Que tuvo algo que ver conmigo Esa desgraciada Lenora Me dijo que la ley íbamos a pagar y lo hizo muy bien Perdón, pero necesito pedirte que seamos muy discretos, Santiago ¿Por qué? Es que te tengo que ir contando todo lo que ha pasado Pero no he podido hablar con mis hijos sobre ti Y por todo lo que ha pasado, pues este no creo que sea el mejor momento Sí, 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 entiendo y no te preocupes De hecho, hasta necesito saber si aún me quieres en tu vida El llegar así, sé que tiene sus riesgos No, 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 Santiago Bueno, yo... Vine hasta aquí porque te adoro con toda mi alma Pero eso también incluye respetar tus decisiones Aunque una de ellas puede hacer que me aleje de ti Eso no lo hagas, por favor Yo necesito resolver las cosas con mis hijos, pero sin ti Simplemente no podría Si no me has dejado de querer, con eso tengo por ahora Yo quiero que conozcas a Liliana y a Miguel Ángel, pero ya, ¿cuánto haces? Yo encantado ¿No te da miedo como a mí? Mientras me quieras, no le tengo miedo a nada Aunque tengo que confesarte que... Hice algo muy grave ¿Qué hiciste? Cuando regresaste a México Un día entré a tu habitación en casa de Maite Entré porque estaba tratando de... No sé, de tener algo de ti Un aroma, un sentimiento Y bueno... Encontré tu libreta y la carta que nos acercó ¿Mi diario lo encontraste tú? Sí Y aunque sabía que no debía lo leer Y me siento muy apenado de haberlo hecho ¿Lo leíste? Sí, Lucia Discúlpame, pero... Tengo también que decirte que... Cada página me iba enamorando más de ti De tu entereza, de tu fuerza Me metí en tu alma sin tu permiso Fue lo único que me ayudaba para no enloquecer Es que... Son notas muy personales, Santiago Me arrepiento por la falta de respeto, pero... Te juro que para mí fue una de las experiencias más hermosas que he tenido en la vida Entrar... Con esa magia en tu mente En tu corazón Fue maravilloso Ahora sé mejor cómo cuidarte Santiago Pues sí Nos engañaron Pero tanto como decir que ellas fueron las culpables de que tú y yo... Claro, hijo, claro Desde entonces estamos viviendo enfrentados como enemigos Fueron ellas No, papá Nuestros problemas no empezaron ahí Jamás he sido el hijo que tú quieres Y eso me lo has hecho saber toda mi vida Siempre me has comparado con Liliana Ella es tu princesa y yo... El idiota Miguel Ángel Miguel Ángel, hijo, tú eres el hombre Yo no puedo tratarlos igual Fui exigente contigo porque lo necesitas Porque en este mundo solo los hombres con pantalones lo dominan Y yo tenía que enseñártelo No, estás muy equivocado En lugar de hacerme fuerte con esas exigencias Me hacías débil Me he pasado la vida tratando de conseguir tu aprobación, pero... Nunca lo logré Con que me hubieras hecho un poco de caso Con que en uno solo de mis logros Me hubieras hecho sentir que te sentías orgulloso de mí Miguel Ángel Escúchame bien esto No era mi intención lastimarte Pero tu madre siempre te estaba protegiendo De mi mamá no digas nada Ella siempre ha sido justa con todos Aun cuando tú le estabas poniendo el cuerno, que yo te vi Aun así... Ella seguía atendiéndote y viendo por todos Así que no te atrevas a hablar mal de ella Sería incapaz de hablar mal de ella Lo que quise decir es que Lucía te apoyaba demasiado Y yo creía que para ti Era importante un poco de rigidez Pues ya ves que no En cuanto me fui de la casa Me di cuenta que no necesito de ti Hijo Hijo No digas estupideces Soy tu padre Tú no vas a necesitar nada de mí ¿Eh? ¿Lo ves? Siempre termino siendo el estúpido en tu vocabulario Mira hijo Escúchame bien esto No quiero perderte No me has dicho si me perdonas Desde tus primeras palabras como viento Desde la primera vez que me viste a Santiago en aquella calle de Salamanca ¿Si te acuerdas? Desde entonces Cada vez que estoy frente a ti Tienes mi alma en tus manos Gracias Lucía Gracias Jamás volveré a estar donde tú no me lo hayas permitido Entonces no te permito nunca más que te alejes de mí Cuenta con ello La familia debe estar con uno en las buenas y en las malas Y estaremos juntos cueste lo que cueste La cuenta por favor ¿Aló? Y a todo esto ¿Cómo crees que tus hijos lo tomen? No sé, pero fácil no va a ser Ellos han pasado por una serie de situaciones muy complicadas Me supongo que para Liliana lo de Natalia no fue sencillo No Y Miguel pues por fin está tratando de encaminar su vida Su padre siempre ha sido el ejemplo de mis dos hijos Y todo lo que ha pasado yo sé que les está lastimando Sí ¿Mamá? Hola mamá Hola mamá Buenas noches Te presento a Santiago Mestre La persona que me pintó el cuadro que viste Ah, ¿qué tal? Está padre el cuadro, felicidades Mucho gusto y me alegro que te haya gustado Usted vive en España, ¿no? Que lo trae por aquí Por favor, no me hables de usted Soy Santiago Y sí, sí, vivo en España Vine a... A visitar a tu madre Qué bueno, ¿verdad? ¿No te parece? Sí, sí, claro Si eres amigo de mi mamá Eres amigo mío Así es que cualquier cosa que se te ofrezca No dudes en contar conmigo Muchas gracias La verdad es que no esperaba nada menos de un hijo de Lucía Bueno, pues... Yo por ahora me retiro Con permiso Buena onda el pintor, mamá Sí, buena onda Vengo por unas cosas que se me olvidaron Voy a ver a algunos clientes El licenciado Castañeda la estaba buscando Luego... No le digas que ya llegué, por favor ¿Qué pasa? La estúpida de Rebeca ¿Sabes lo que hizo después de renunciar? Se dedicó toda la tarde a cancelar todos nuestros pedidos ¡Todos! ¿Qué? ¿Y quién sabe qué más estupideces habrá hecho? Hoy en la mañana quise accesar unos archivos en mi máquina ¡Y no aparecen! ¿Qué es lo que estás diciendo? ¡Se vengó, Ramón! ¡Ahora hay que revisar absolutamente todo! Esta desgraciada ahora sí no se la va a acabar ¿Ves? ¿Ves por qué te decía que no mezclaras el trabajo con tus romances? ¡Esto nos va a costar una fortuna! ¡Una maldita fortuna, Ramón! ¡Estupida fortuna, Ramón! ¿Dónde está? ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Para el llevador, Rebeca! Ay, Lucía Ay, qué bueno que te veo Es que, bueno, la verdad es que no tienes una idea de lo mucho que te despreció Y cuánto necesitaba decírtelo Aquí la única que se puede ganar desprecio por sus traiciones y por su mal comportamiento eres tú Pero en realidad, a mí muy poco me importa lo que sientas por mí Ay, ahora te sientes mucho, ¿verdad? ¿Te crees la gran señora? Ay, por favor, Lucía, eres una pobre desgraciada Y lo único que quieres hacer es vengarte de mí y hacerme la vida miserable A ver, ¿por qué no mejor te atreves y me lo dices? Dímelo ahorita Por favor, Rebeca De todas las cosas que yo vine a resolver, la que menos me importa se llama Rebeca Si tu vida se ha vuelto miserable es porque tú siempre fuiste una miserable Pero gracias a Dios yo en eso no tengo nada que ver Ay, qué fina Miserable, soy una miserable, me estás diciendo miserable Hazte a un lado que quiero pasar No, olvídalo, no voy a permitir que me quieras tratar como una basura, no te lo voy a permitir Yo no tengo por qué tratarte como nada Lo que eres nos queda muy claro a las dos Estúpida Esta ausencia es tan grande, tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quiebra en pedazos mi razón